Cordial saludo, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión especial de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional Maná de la Gobernación de Antioquia. Hoy les acompaña Olga Lucía Urgo Siguita, nutricionista dietista del equipo de Ambientes Alimentarios Saludables y Sustentables. Este espacio es una invitación a fomentar el aprendizaje en familia y promover el bienestar en nuestra región. A través del programa de Seguridad Alimentaria Curso de Vida articulado con la Administración Municipal para la entrega de los apoyos alimentarios, dando cumplimiento al Plan de Desarrollo en su programa Mana Plus. El programa de Derecho a la Alimentación aporta la disminución de los niveles de inseguridad alimentaria a través del acceso a una ración de alimentos, teniendo en cuenta el curso de vida al que pertenece. Todo esto acompañado de educación alimentaria y nutricional y social, el cual implica afianzar la identidad cultural y especialmente la cultura alimentaria. La forma en que los pueblos producen y consumen sus alimentos refleja la diversidad ecológica, cultural, política y social de las comunidades que los integran y deben ser respetada y promovida. La adopción de hábitos alimentarios y estilos de vida saludable a través del programa de Ambientes Alimentarios Saludables y Sustentables, donde se desarrollan estrategias comunicacionales y de educación alimentaria y nutrición, que contribuyan a que los participantes de los programas de curso de vida pongan en práctica conceptos básicos de la alimentación, desde la selección, compra, manipulación, preparación y consumo de los alimentos en el hogar. En el marco de este proyecto, a los participantes dependientes del grupo poblacional se les hace entrega de un tipo de apoyo específico. En esta oportunidad hablaremos del producto Nutrial, complemento nutricional para madres gestantes y lactantes. Este alimento viene en polvo a base de suero de leche para preparar con sabor a vainilla. Se entrega una lata de 900 gramos por beneficiario y se recomienda su consumo diario. Al ser un producto con sabor neutral, permite la combinación con frutas y leche. Es importante mencionar la importancia del consumo del complemento, además de referir algunos beneficios. Primero, contribuye al crecimiento y desarrollo óptimo del bebé. Segundo, mejora el estado nutricional de la madre, favoreciendo el peso adecuado del bebé. Tercero, suministra nutrientes durante la etapa de lactancia y atenúa el desgaste calórico de dicho periodo de la madre. Su modo de preparación es el siguiente. Se recomienda diluir dos cucharadas medidoras que se encuentran al interior del tarro en 240 mililitros de agua. Es importante tener las siguientes consideraciones. Una vez abierto, se debe consumir en el menor tiempo posible. Debe consumirse como media mañana o algo, ya que no suple ninguna de las comidas principales. El frasco debe mantenerse en un lugar seco, libre de humedad y limpio. Este producto puede consumirse disuelto en leche o en agua y podrá ser mezclado con fruta disponible para potencializar el sabor y el aporte nutricional. La actividad física mejora el funcionamiento del cuerpo. Además, genera hábitos de vida saludable que van a ser fundamentales para el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que ocasionen un gasto de energía superior al estado de reposo. Se recomienda que las madres gestantes y lactantes inviertan como mínimo 40 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada. Para la práctica actividad física deben tener el visto bueno del médico que considere que no es un embarazo de riesgo. Para las madres lactantes se recomienda realizar actividad física después de 4 a 6 semanas posterior al parto con ejercicios de intensidad suave. Beneficios de la actividad física para las madres gestantes y lactantes. Activa la circulación sanguínea y linfática. Permite la liberación de endorfinas. Mejora la autoestima. Fortalece los músculos abdominales de la pelvis y lumbares. Evita el aumento del peso excesivamente. Disminuye el riesgo de diabetes gestacional. Algunos ejercicios que puedes hacer en tu rutina de actividad física, tales como dar paseos largos y frecuentes. Realizar natación, practicar gimnasia de forma pasiva, practicar yoga, automasajes corporales, pilates, entre otros. Estas prácticas de hábitos de vida saludables son una invitación de la gerencia de maná, unidos por la seguridad alimentaria y nutricional de Antioquia.